Necesidades son muchas, por ejemplo, de los caminos, que eso mejoraría el bien para la gente, tanto como para realizar trámites o por ahí temas de salud, que por ahí son medio complicados. La relación de ustedes con Ciudad, ¿es con San Rafael? Es con General Alvear, por la cercanía y bueno, ya que tenemos solamente 45 kilómetros de tierra, que es lo más cercano que tenemos, pues hay necesidades que tenemos que ir a San Rafael, pero no es tan seguido. ¿Y la forma de movilizarse a Alvear o a San Rafael, es por vehículos propios o por medio de transporte? Hoy en día nos manejamos por medios propios, porque la línea de colectivo ha comenzado el día lunes, empezó a funcionar por el tema de pandemia. Aprovechamos para hacer como un reclamo. Estábamos acostumbrados a tener dos frecuencias de colectivo, que eran lunes y viernes, lo cual hoy en día tenemos la información que sería solamente los días lunes. De General Alvear a Punta del Agua y de Punta del Agua a Agua Escondida. ¿Y a San Rafael no? No, a San Rafael no tenemos. ¿No hay ninguna línea de transporte que los comunique con San Rafael? No, solamente por medios propios. ¿Y cómo resuelven ustedes los trámites que hay que hacer en San Rafael? Y por medios propios. El que tienen que viajar, a veces viaja directamente a San Rafael. Si no, vamos en colectivo o por medios propios a General Alvear, y de ahí nos dirigimos en colectivo a San Rafael. ¿Cuál es la labor principal en esta su zona? El medio de subsistencia de la mayoría de la gente. El tema de los crianceros, el tema de la crianza, por lo cual se destaca más el distrito. Lo más es cabrito, o sea, lo que es caprino. ¿Y en cuanto a agricultura, hay algo? No, agricultura no tenemos nada. Solamente, como he visto al pasar, hay algunas huertas, pero familiares. Exacto, huertas familiares, hay otras. ¿Huertas comunitarias no hay en el lugar? Sí, hay una huerta comunitaria. Y con respecto al tema de pandemia que recién hablamos, el tema de COVID, ¿cuál es la situación que ustedes han vivido y que actualmente están? El tema de situación de pandemia, gracias a Dios, no hemos tenido complicaciones. Hubieron un par de ahí, pero no hubo demasiadas complicaciones, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y en el tema de salud, con qué cuentan? Con un centro de salud, ahí... ¿Provincial o municipal? Provincial, cual tenemos doctor una semana al mes, y después tenemos, o sea, los enfermeros, enfermería siempre, con eso contamos siempre. ¿Y ambulancia tiene? Sí, también contamos con ambulancia. En su función de delegado, ¿cuáles son sus tareas? Mis tareas como delegado son gestiones, tratar de luchar por el pueblo. Como delegado son gestionar, tratar de ver las inquietudes de la gente, tratar de solucionarlo más pronto que podamos. Por ahí no podemos dar una respuesta de un momento a otro, porque todo depende de San Rafael. Pero bueno, ahí estamos, a la disponibilidad de la gente. Algo que sería muy bueno para el distrito, o sea, esto sería contar con un 4G, ya que no contamos con el servicio de internet, todos no tenemos la posibilidad de tener, eso sería algo muy importante para el distrito.